La trompeta que Beethoven utilizó probablemente la diseñó un tal Madden, que lo veremos en la próxima conferencia. En la próxima conferencia versan sobre la misma época y cosas parecidas pero con los teclados. Teclados raros, inusuales o diseños que no han sobrevivido a la historia en la práctica instrumental. Pero en la época él recurrió a este Madden, que lo veremos en esa conferencia, porque diseñó también el famoso panarmonicón. El panarmonicón era una especie de órgano, no sé cómo llamarlo, una especie de órgano que en vez de tubos lo que tenía era instrumentos de viento y timbales conectados. Es decir, que tú tocabas una tecla y allí había un instrumento, un clarinete o un timbal. Ya lo contaré, es una cosa muy curiosa. Sí que hay fotos incluso del diseño y del personaje y lo veremos en la próxima conferencia. Y probablemente la trompeta mecánica que utilizó en el estreno de la batalla de Wellington fuera un diseño de su amigo y constructor también. Bien, pues...